Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, jueves 5 de enero, vamos a ver qué pasa en los mercados hoy. ¿Qué pasó? Tenemos un día un poquito rojo, llega a mitad y mitad, creo que no, porque hay petroleras y acá servicios de telecomunicaciones, no más en verde, todo el resto prácticamente en rojo. Y después en el mundo, ¿qué tenemos con los ADRs? Repá, refrescamos la página, tenemos un China un poquitito mitad y mitad, un poquito en verde, sí, acá sí, hay mitad y mitad. Brasil un poquito en verde, ojo con eso, bien, y en los ADR argentinos también un poquitito de verde. Bueno, últimas noticias, el Investing a ver, rendimientos en Estados Unidos suben en su mayoría tras los datos laborales mejores de lo esperado. Wall Street cierra en baja porque datos de empleo avivan el temor a una alza de tasas. El prestamista de criptomonedas Genesis despide el 30% de su plantilla. El oro cae porque los datos de empleo en Estados Unidos sugieren más alzas de tasas. Buller de la Fed dice que el 2023 puede desvanecerse en el avance de la inflación. Que en el 2023 puede desvanecerse el avance de la inflación. Así es la correcta lectura. Petróleo repunta tras caída de las existencias de combustibles en Estados Unidos. Biden dice que Putin intenta encontrar oxígeno con su propuesta de tregua. El cobre rebota ya que las noticias de inversión en China estimulan cobertura de posiciones cortas. Índices de Estados Unidos cierran a la baja y los vamos a ver. México al alza, futuros del oro bajaron. Índices en Brasil cierran a la alza. Bien, dólares, 3.53 el blue, 186,58 el oficial, 3.34 para el dólar MEP, 344 para el contado con liqui, 3.36 para el dólar cripto, 306 el solidario. ¿Qué tenemos en los índices entonces? S&P, 1.17% abajo el día de hoy. Seguimos en esta tendencia lateral. ¿Qué pasa con mis tendencias en B corta de mínimos? Parece que se rompe, puede ser que se rompa. Sí, porque acá teníamos una ruptura pero solo por sombra de vela, acá ya es por cuerpo. Ok, no sería una noticia alcista sino que sería un poco más latero bajista en todo caso. Bueno, veremos qué ocurre mañana viernes. Bien, no hay definiciones todavía para el mercado hacia dónde va a salir. Nasdaq también un poquito en rojo, acá más claro se rompen estos mínimos alcistas de muy corto plazo. Si querían en B corta, acá no estaba tan clara la B corta. Y después en el Dow Jones también hay un poco de baja, 1.02% abajo para el Dow Jones. Y el Nasdaq, que no lo dije, 1.59% abajo. Y en el Dow Jones, 1.02% y tenemos una lateralidad un poco más marcada porque el Dow Jones en general, comparado con el Nasdaq, está mucho más alcista y mucho más arriba. 2% arriba del Bovespa, ok. Todavía no hay cambio de tendencia, seguimos en esta lateralidad. Pero bueno, justamente seguimos en una lateralidad que ya no parece ser, puede ser que más adelante lo sea, pero no parece ser tan bajismo porque acá ya tenemos un mínimo ascendente. Así que bueno, por ahora se mantiene dentro de un rango de precios Brasil. Y el Merval mete otro día verdecito, ok, 4%. Bien. Sigue en la tendencia alcista argentina. Sin corrección a la vista ETF del dólar. Lo tenemos en, ok, un poquito en verde, bastante en verde, un 0.84%. Sí, más o menos acorde a los colores y números de aquí. Bueno. Algo más. A ver. Hace mucho no vemos divisas. A ver cómo viene. Euro dólar. El euro dólar en 1.05. Ok. Un euro, 1.5 dólares. La libra. Una libra, 1 dólar con 19 centavos. El dólar y el yen. 133 yenes, 1 dólar. Y el franco suizo. Un dólar, 1 dólar, 93 centavos de franco suizo. Lista de seguimiento. CCLC DARS. 3.41. Bien. Sin tantos movimientos. Bastante. No, no, pensé que estaba más dejado. Bien. Bastante similar al que contaba con Likki. O al dólar cable. Bien. Y después tenemos caída fuerte, 42% de Silvergate, que tampoco representa tanto en el gráfico porque ayer había subido mucho. Si no nos guiamos por estos rebotes, si no nos guiamos, bueno. Si no nos guiamos por estos rebotes verdes, sigue la tendencia bajista. Fíjense que venía más o menos por acá y ahora sigue estándolo. Así que tampoco es una cosa de locos. Pero bueno, no hay corrección ni rebote ni nada de eso. Para nada, para nada. 11% abajo Coinbase, que sigue la tendencia bajista, bajo de la media de 20. Unity, 8% abajo, sigue abajo de la media de 20 y en tendencia bajista. Snowflake, 6.81. Rompe soporte de muy corto plazo. Y veremos qué pasa más adelante con este soporte. De mediano o largo plazo. A ver, esto es de junio. Sí, ya a largo plazo. Upstar, 6% abajo, tendencia bajista. Loban, 6% abajo, bueno, tendencia al latero bajista. Cercano a romper o a testear estos mínimos y esos soportes. Microestrategy, 5%. Tendencia bajista. Bueno, sí, hay que ver qué pasa acá con este corto plazo. Si no es que está repuntando y ahora está rebotando para seguir subiendo. Hay que ver qué pasa. Pero bueno, por el momento lo que podemos ver es esta tendencia bajista. HUD, 5% y medio hacia abajo, tendencia bajista todavía, bajo de la media de 20. Shopify, 4% abajo. Bien, es un robotín de esta levantada que estaría pegando. Bien, Shopify. Todavía no claramente, no confirmado, pero puede llegar a repuntar tanto en corto como en largo plazo. Ok. Después tenemos a Adobe, AMD, NVIDIA, Autodesk y Zoom en 3% en rojo. Y después tenemos varias con 2%. Por ejemplo, Tesla, que esta que quiero ver, que se mantiene bastante estable igualmente dentro de estos soportes. Esa es una buena señal, hace mucho que no venía estable, hace mucho que venía cayendo. Así que ahora que estabilice, por lo menos en unos precios y en un soporte, es una buena señal. Y Microsoft, casi 3% abajo, 2.96. Tendencia de muy corto plazo bajista, de corto lateral, de mediano bajista. Bien. Y en cuanto a lo que más subió, tenemos a BrasilianFood 10%. Ok. Buen rebote, arriba de la media de 20. Veremos qué pasa con esta tendencia. No es ni alcista ni bajista, yo creo que es más lateral que otra cosa. Tiene unos mínimos ascendentes por ahí, tiene una resistencia por ahora por acá. Así que veremos qué pasa. Natura 7% arriba. Viene por una tendencia bajista de muy corto plazo, que a lo mejor se puede romper. Ahora rompe a la media de 20. Veremos cómo sigue. Dos velas buenas, verdes. Así que, bueno, puede subir un poquito más. No creo igualmente que rompa esta tendencia bajista por ahora, pero viene bastante bien. En estos días, solo dos días, tampoco es tanto. Veradezco 5% hacia arriba, abajo de la media de 20, todavía en tendencia lateral. Itabú 5% hacia arriba, también lo mismo, tendencia lateral, todavía abajo de la media de 20. Siderúrgica, bueno, como vemos muchas brasileras en lo que más subió. Que siderúrgica sí está buena, mirá, tenía para subir acá en un 11%, ahora le queda subir un 4%, ya subió bastante. Y puede ser un poquito más, pero bueno, por esta tendencia que tenemos de acá, de mínimos ascendentes, por acá, y de máximos ascendentes, viene bien. Y está prácticamente en la mitad. Petrobras 4.33, hacia arriba, otra brasilera, que está en tendencia bajista, lateral bajista, abajo de la media de 20 todavía, pero bueno, mete un verde hoy. Vista 4.30, cambiamos de Brasil, nos metemos en una petrolera más argenta, arriba de la media de 20, ok. Puede llegar a corregir, puede llegar a subir otra vez, la verdad es que puede seguir para cualquier lado. Porque puede seguir corrigiendo y todavía estaría al cista, o puede ya seguir subiendo y seguiría al cista, arriba de la media de 20, así que puede seguir para cualquier lado, la verdad. A ver si hay algún indicador que nos ayude. Mirá, si es por ACI, MACD y demás, podría subir para... podría subir, iba a decir subir para arriba. Sí, para donde va a ser. Podría ir para arriba o por el estocástico podría bajar. Ni siquiera los indicadores ayudan. 3.87 para Gerdao, otra brasilera, todavía en tendencia bajista acá de rebote de muy corto plazo, abajo de la media de 20, pero bueno, mete una buena vela hoy. A lo mejor, a lo mejor hace un mínimo ascendente por acá y estamos para subir otra vez, hay que ver qué pasa. Pero bueno, hay que ver qué se rompe primero de esto, para ver hacia dónde va esa tendencia. Y después más de 3% arriba, United Airlines, mete un buen rebote, mirá. Bien, viene para subir el 16%, subió entre ayer y hoy ya un 10, le queda subir un 6. Ok. Ternium, 3.67% hacia arriba, arriba de la media de 20, tendencia lateral. Ni siquiera me animo a decir lateralcista porque la generalidad acá es muy bajista, así que... lateral con estas resistencias HBC 330 hacia arriba. Arriba de la media de 20, bien, arriba de las dos medias móviles, tanto de 20 como de 200. Bastante, bastante alcista. Y tiene un mínimo ascendente por acá. Mosaic, 3.28. Bueno, todavía en tendencia bajista, bajo la media de 20. Vale, 3.26. Bien, en tendencia alcista. Arriba de la media de 20, arriba de unos mínimos alcistas. Que ahora están más o menos por acá. Bastante empinados. Y Roblox, 3.24. Y, bueno, rompe media de 20, pero todavía nos falta romper este soporte firmemente. Y, bueno, ni que hablar de esta resistencia. Y UGP, 3.12. Tendencia... Lateral de mediano plazo. Estamos en un soporte, a lo mejor puede meter un rebote dentro de esta tendencia lateral. Pero, bueno, UGP también habíamos dicho que acá también lo podía haber hecho anteriormente y tampoco lo hizo. Así que, difícil confiar en esta. Y después ya menos de 3% otras. Como, por ejemplo, a ver, Philips, 2.32 hacia arriba. Bueno, sigue esperando acá un poquito. Mirá, tocó el 0.38, pero no levantó. Y después Mercado Libre, 2.23. Todavía abajo de la media de 20 y en tendencia bajista. Mirá, hace mucho Meli que no la veíamos porque no está haciendo nada. No está ni bajando ni subiendo. Lo está manteniendo bastante. Y a ver, Jaliburto, 1.35. Sigue alcista, sigue alcista, sigue alcista y sigue alcista. Arriba de la media de 20, arriba de estos mínimos alcistas. Pero, bueno, veremos qué pasa con esta resistencia que no la puede romper. Hace bastante que quiere, pero no la rompe. Bueno, tanto Alcantara de Fuente que en algún momento se romperá. Y Boeing, que también sigue alcista arriba de la media de 20. Bastante sólida. Arriba de estos mínimos alcistas. Bueno, bastante, bastante bien. Y, bueno, ni que hablar de las chinas Alibaba y demás, que ayer subieron un montón. Y hoy, dentro de todo, se mantienen ahí arriba. Criptomonedas. A ver. Lo que más sube es Chile, 6%. Pero te diría que casi lo único. Todavía abajo de la media de 20. Pero, bueno, mete un buen robote. Con buen volumen. Y después tenemos 0 y algo a Sílica, Solana, Tita y Cardano. En verde y después en 0 y algo negativo. A Bitcoin, que está en 16.840 en estos momentos. A Ethereum, que está en 1.251 en estos momentos. Pero, dentro de todo, venían levantando estos últimos días. Y después, ¿qué tenemos lo que más baja? Etreo un classic 3.65, pero porque ayer había subido mucho y ahora está rebotando. Normal. 2.39 para Avalanche. También había subido mucho y ahora está rebotando. Bueno, dentro de todo, hoy es un día rojo, pero de rebote de los últimos verdes que teníamos. Así que tampoco estamos, de muy corto plazo, tampoco estamos mal en las criptos. Hay que ver qué pasa. ¿De acá en adelante seguirán subiendo y levantarán y estamos en pisos? ¿O todavía falta algún que otro pisito, algún que otra caída a soportes? Hay que ver. Porque si es así, hay que comprar. Si todavía falta un piso, bueno, se puede ir esperando o ir holdeando tranquilamente sin que se nos escapen precios buenos. Nada más, gente. Abrazo grande. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Cualquier cosa tiene en la descripción de este video. Y nos veremos mañana viernes. Sí. Abrazo grande.